Aprovechamos para destacar que en esta 31ª reunión de directores de cooperación de América Latina y del Caribe se ha logrado cumplir con los objetivos y donde reiteramos nuestro convencimiento de seguir promoviendo la cooperación sur-sur y triangular como mecanismo estratégico para aportar al desarrollo de nuestras naciones. Quiero reiterar el agradecimiento a todos ustedes por el desprendimiento que han tenido tanto por compartir de manera muy abierta desde el día de ayer en este gran espectro de lo que se ha denominado la cooperación sur-sur y de la misma medida en la cooperación triangular. Agradezco a cada uno y cada una de ustedes que se han trasladado desde sus respectivos países y a los que nos han acompañado de manera virtual. Un abrazo muy fuerte de parte de la República Dominicana. Muchísimas gracias. Gracias.